¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con el último desafío legendario de la semana 12. Este desafío nos dice que encontremos tres dispositivos alienígenas y activa el dispositivo de contrataje que se encuentra debajo de complejo corriente. Así que, vamos con el intro. Les enseño todas las ubicaciones para hacer este desafío en una partida. ¿Qué onda? El primero de todos lo tendremos luego, luego aquí a la izquierda vendríamos y aquí tenemos el primero. Ahí está, les enseño en el mapa, es aquí. Luego regresamos a nuestro platillo y vamos por la segunda parte. La segunda ubicación sería aquí, en esa zona. Bajamos. Y aquí está nuestro segundo dispositivo, les enseño en el mapa exactamente. Caminamos y estamos aquí. Y ahora vamos por el tercero. Vamos a venir a esta zona y vamos a ver que aquí abajo tendremos nuestro tercer artefacto. Es exactamente aquí. Lo tomamos, ahí está, es aquí. Ya tendremos los tres artefactos. Ahora tenemos que ponerlo en el dispositivo de contrataje en complejo corriente. Así que, vamos hacia allá. Para eso vamos a tener que venir, pero por esta entrada. La entrada que se encuentra en la parte de atrás. Y vamos a ver que el dispositivo se va a encontrar por aquí. Hay que tener mucho cuidado con todos. Es aquí. Ponemos las piezas y ya tendremos el desafío completado. Bastante sencillo. Como ven, ahí está. Bastante bien. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.